¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, vamos a iniciar de hoy una entrevista el día de hoy y me encanta porque hoy desde Chinandega para el mundo entero tenemos el gusto y placer de contar con nuestra doctora Ophelia Cabrera, odontopediatra con la cual vamos a hablar un poquito sobre los tipos de tratamiento de odontopediatría, así es, odontopediatría, correcto, para que conozcamos un poquito y estábamos hablando ahorita de una de las ventajas de la mascarilla en el aspecto bucal. Y eso es muy importante, pero eso no lo podemos decir al aire porque después me van a decir que estamos divirtiéndonos. ¿Verdad? ¿Serio? No estamos serios. Mi estimada doctora, bueno yo le he dicho y siempre que hemos tenido la oportunidad de platicar, yo soy de esos que me quedé con la fobia del dentista. El dentista, y a pesar de mi edad yo lucho para poder ir, saludo a mi tía, saludo a todos los dentistas y saludo a usted también. Porque yo lucho, pues es más, yo acompaño a mi esposa cuando se hace todo este tipo de tratamiento y no me da nada, porque no es a mí, yo estoy adentro. Pero cuando a mí es otra cosa. ¿Cuáles son estos tipos de tratamiento que tenemos que trabajar desde los niños? Uno, para quitar la fobia a futuro, como yo puedo tener. Dos, para que sepan de que el cuidado dental es importante y no es solo lavarse los dientes. Es algo que tiene que ser constante cada cierto tiempo y esto que protege. Por favor. Buenos días, antes que nada Giovanni, que alegre de volver a verte. Igualmente. Y parece que nos vamos a estar viendo cada 15 días. Eso es bueno. Mira, los diferentes tipos de tratamiento, a manera general del odontólogo y del odontopediatra, existen dos. En gran servicio, como la prevención, que es lo ideal, y los tratamientos curativos. Dentro de la prevención que tenemos, como decía vos, lavarnos los dientes después de cada comida, mínimo, mínimo. Y yo le doy mucha importancia antes de irnos a acostar. Esa es una de las ventajas de la mascarilla. Si no es un frijol pegado en el diente, nadie se da cuenta. Pues, pero ahora sí, vamos a lo seguir. Por favor. Lavarse los dientes antes de acostarse. ¿Por qué es más importante? Para mí es fundamental, porque si vos comes algo después de la cena, que normalmente en nuestro país se cena entre 6 y 7 de la noche. Y sin meter que comemos algo todavía antes de ir a acostarnos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Antes de estar viendo televisión, o estás haciendo alguna cosa, o saliste, te fuiste con amigos, comiste algo afuera, tomaste algún refresco. O hay muchas personas que acostumbran a tomar leche antes de acostarse. Entonces, ¿qué pasa? Ese alimento que queda en boca se descompone. Y entonces se forma un ácido que se activa todos los microbios del organismo y sobre todo de la boca, donde tenemos una flora bacteriana impresionante. Entonces, el ácido de la descomposición por la digestión de los alimentos produce caries. Empieza la descalcificación de los dientes. Y en la noche, como estás acostado, eso está trabajando libre, como dicen. Entonces, yo recomiendo, sobre todo a los niños, antes de irse a acostar. Ok. Entonces, otra prevención es, hay mamás que no llevan al dentista del todo a los niños. Yo siempre he dicho que el dentista se debe ver igual que el pediatra médico desde que sale el primer diente. ¿Por qué? Porque los odontopediatras estamos capacitados de ver a los niños desde edad temprana hasta su crecimiento. Digamos, la OMS, que me hablabas vos de la OMS, de las normas que dio para el COVID. Así hay normas de la edad de los niños, se considera hasta los 16 años. Entonces, debe de ir por lo menos dos veces al año, pues ya que hay muchos que le tienen miedo y van cada cinco años. O cada seis. Cada cuarenta. Pero, ¿cómo haces para que el niño que me preguntaba evitar el miedo? Si vos llevas al niño a una visita normal de revisión, por lo menos los odontopediatras tenemos la técnica de saberle explicar. Le explicamos todo al niño, porque a los niños no les podés ni le debés mentir. Si les mentís, lo perdés como paciente. Le decís, no te va a doler y le causa una molestia, ya es mentir. Entonces, hay tratos con el niño, digamos, y para mí la primera consulta debe ser una simple revisión y una profilaxi. ¿Qué es la profilaxi? La limpieza profesional de los dientes. Y a la vez se aplica un preventivo, que es la aplicación tópica de flúor, que eso solo lo puede hacer el dentista o el odontopediatra. Que esa se hace cada seis meses y eso protege los dientes, lo remineraliza, le da fuerza para evitar caries. Hay otros preventivos, como los sellantes de fosas y fisuras, que es cuando aprovechamos, sobre todo, los primeros molares permanentes que nacen detrás de los de leche, protegerlos con estos sellantes para evitar la escaria. Un sellante puede durar hasta 10 años, 20 años, depende de la higiene del niño y de la adulta. No mentirle, no le digas, no te voy a inyectar y sacas una jeringa y le decís, ahora te voy a poner pin. No, yo cuando estoy con un niño y es primera vez, que es una de las cosas que me duele cuando me llevan a extraer. ¿Verdad? Porque los otros tratamientos, esta lexodoncia, está el tratar una carie, el hacer, como dicen en el vulgo, calza. Nosotros lo llamamos obturaciones, que es limpiar la carie y sellar de nuevo esa pieza para que siga funcionando igual. Entonces, hay varios tipos de calza, hay mínimas, como hay unas que las llamamos clase 2, que lleva todas las dos paredes del diente y sobre todo el uso del hilo dental, porque hablando de la clase 2, es la carie que queda en medio de los dos dientes. Esa carie es bien bandida, porque a veces baja mucho y la persona no se da cuenta y llega a provocar dolor, dolor, hasta llegar a provocar un tratamiento de endodoncia, que es otra cosa que hacemos los odontopediatras, endodoncia en niño. ¿Y cómo se llama la endodoncia en niño? Se llama pulpotomía, que es una parte de la eliminación de la cámara pulpar, solo la mitad del nervio, o pulpectomía, cuando la carie ha avanzado y ha producido una fístula, le puedes hacer la endodoncia completa. Doctora, pero solo pensamos en carie, pero ¿el sarro? ¿Los niños? Tienen sarro, los niños por herencia, claro que sí, hay muchísimos niños que producen, la acidez del pH de su saliva es fuerte y entonces producen sarro por herencia, a veces vos ves en la historia clínica que el papá y la mamá tienen problemas de sarro. ¿Y por bruxismo? También, bruxismo. También es requerido el poder ir al dentista para conocer cómo está. Claro, pero hay una realidad que dicen los padres, que es un mito, tiene parásitos porque rechina los dientes. No, hay un rechinado fisiológico que es el desarrollo de los maxilares, que va de los 3 años hasta los 6, que están empezando los niños a rechinar, tienen que desgastar los caninos para permitir los movimientos de lateralidad de la mandíbula. ¿Cuándo se da está permitido? Está permitido. Después de esa edad, cuando ya empieza la dentición mixta, cuando ya tienen los dientes superiores, inferiores, ya permanente, hay que tener mucho cuidado de ver si el niño sigue haciendo bruxismo o rechinando los dientes, como dicen. Los otros tratamientos que tenemos es la ortodoncia, ¿verdad? La ortodoncia preventiva e interceptiva. Esa la realiza un odontopediatra perfectamente. Cuando se le cae el primer diente de leche, ahí puede entrar esta parte, porque obviamente es la ubicación, es buscar la colocación. Exacto, ver que si están haciendo bien en el lugar adecuado, pero también puede ver cuando hay espacio en el niño o no. También hay ortodoncia preventiva para los malos hábitos, digamos los succionadores de pulgar, los succionadores de lengua, los respiradores bucales, que hacen una mordida que la llamamos mordida abierta. Entonces, si interfiere el odontopediatra a tiempo, estos niños van a evitar problemas mayores de mala oclusión o deformación de los maxilares y de la boca. Si vos ves, los niños chupadeo tienen un oído en los dientes, se va formando la forma del dedo. Los respiradores bucales, su forma de abrir la boca es así, no pegan los dientes. Entonces, esos defectos por un mal hábito, la mordida abierta es uno de los defectos más difíciles de corregir. Porque hubo una succión muy fuerte, ya sea de lengua, los niños que toman pacha mucho tiempo, eso no es normal. La pacha no alimenta, la pacha alimenta los primeros, le doy hasta los dos años, pero creo que es mucho. Y el niño a los 18 meses puede beber en vasito, al año ya bebe en vasito normal. Evitemos la pacha. ¿Por qué? Porque mal acostumbramos al niño a estar succionando. Entonces, él siente ese placer. Y entonces, o chupadeo o chupalengua. Cuando son tomadores de pacha, después se quedan chupando lengua. Entonces, eso deforma la boca. Y eso hay que intervenirlo a edades tempranas. Lo que quiero decir con ortodoncia preventiva e interceptiva es evitar futuros defectos de malas oclusiones. La última vez que nos acompañó, usted mencionaba algo muy interesante acerca de los retenedores. Y hemos visto, yo creo que la semana pasada, no sé si se llama retenedores o socios, que son los que permiten que se vayan reafirmando los dientes. En niños menores de 10 años, y no sé si es la palabra, no sé si es correcto, no sé si es adecuado, usted obviamente está morando estos tratamientos preventivos para evitar sufrir situaciones a futuro. Correcto. Mira, hoy tristemente yo no estoy mandando a usar tratamiento ortodónsico en tempranas edades. ¿Temprana edad se podría decir? Se podría decir menores de 10 años. Creo yo, aunque hemos evolucionado con la erupción dentaria, hoy un niño en vez de salir la molar a los 6 años y cambiar los dientecitos de abajo a los 6 y los otros a los 7 y así, a veces tienen niños, que lo he visto en mi consultorio, a los 8 años y medio ya tienen la dentición permanente. Pero esa dentición permanente no está madura totalmente. La raíz no ha cerrado. Para decirte una información bien importante, cuando un diente se ve en boca que ya ha erupcionado, ese diente necesita 3 años para llegar a su total maduración. Y para reafirmar, entonces. Exacto. Entonces, el último en salir es el canino. Entonces, normalmente en la edad hectárea anterior, los frenidos se ponían a los 13 años, porque era cuando los caninos nacían de los 11 a los 13. O sea, uno esperaba de 10 a esos 3 años. Entonces, era lo ideal. ¿Por qué? Porque el canino define la cara, define la forma de los maxilares y te da mejor diagnóstico para un tratamiento ortodónsico. Pero hoy nos estamos equivocando al poner frenidos tempranamente. Como llaman el vulgo, pues el tratamiento ortodónsico de bracket, para mí no está indicado antes de que los dientes hayan erupcionado 3 años después debe ser el tratamiento. Digamos, si a un niño le nacieron los dientes y mirá que coincide con la edad anterior, a los 8 años y medio he visto yo niños con ya su tos, el grupo de incisivos, caninos y molares. Entonces, ¿qué pasa? Todavía tienen la maduración. Y vos ves, si nació el canino a los 8 años y medio, 3 años son 11, más o menos. Entonces, es la edad ideal para mí entre los 10 y los 11 que haya dado chance de que los dientes. ¿Por qué? Porque provocamos, al ponerlo tan temprano, uno de los daños más grandes es la reabsorción del hueso o de la raíz de los dientes. Y una consulta. Me pasó a mí, pero ya estando adulto. Y cuando tuve que, nunca ocupé, pero por una medicina que me habían hecho en una extracción. No me cuide bien, ni sé caso. Entonces, en mi infrometriación no podría abrir muy bien la mandíbula. Obviamente, pasó el tiempo de un tratamiento y ya pues. Pero, en los niños, si se le ponen a temprana edad, 8 años, que lo está diciendo. Cuando uno anda a bracket, porque no es necesario que uno lo ocupe, solo con verlo. Mira que las personas no pueden abrir totalmente su diente o no pueden hacer una, morder un alimento de la forma como es. Bueno, depende, en los brackets, el bracket no solo es el bracket, sino que lleva un alambre que está aplicando la fuerza. Y ese alambre se ajusta con unas liguitas, unos hulitos bien chiquitos que van dentro del bracket. Hay otro que, dependiendo del tratamiento que esté realizando el colega, pone unos hules, por así decirlo, unas cadenas. Entonces, eso es lo que vos ves. Tal vez andan unas cadenas que le evite abrir porque hay tal vez una desviación de la mordida y quiere enterar un diente. Entonces, el niño no puede abrir. Pero también es la fuerza aplicada en los brackets a través de estos hules y estas bandas. Entonces, hay dolor. Entonces, el niño siente dolor. Cada vez que hay un cambio de esos hulitos y que ahora los escogen con la moda, ¿no? A los colores, que está más bonito y por eso quiere usar brackets. Cada vez que hay ese cambio, es doloroso. Entonces, el niño anda incómodo, no come bien con brackets, no se come de maravilla, que digamos, no puedes masticar cosas duras, no puedes cortar. Porque si no, se despega. Porque ahora el bracket no es la banda que antiguamente se usaba. Ahora el bracket es pegado con una resina y si vos pegás un mordico, un jocote, un mango o una manzana y no la cortes adecuadamente. O una tajada, lo puedes fracturar y tenés que ir al colega porque si no, el tratamiento se pierde. Así es. Mi estimada doctora, bueno, conocemos muy bien que todo esto va en base a la prevención, a la salud bucal correcta. ¿Cómo la pueden contactar para que nuestros amigos inteligentes puedan abocarse y llevar a sus hijos? Mi hija la adora. Y no me la ha llevado a propósito. Ya toca, ya toca. Ya toca, ya toca. Ya toca. No te preocupes que dentro de la consulta de todos los dentistas tenemos que tomar todas las precauciones, tanto para el COVID como para otras enfermedades de contagio, como es la hepatitis. La hepatitis la puedes transmitir en una silla dental, ¿verdad? Entonces, lleva a la niña que con los mayores cuidados posibles... Toca lavarme los dientes. Toca, toca, toca. Mi doctora se va a bajar. No, yo sé, amor. Yo sé, vamos. Estamos siempre en Colonia Los Robles, la clínica se llama Clínica PP, está pintada en blanco y negro, es del Hotel Colón, una arriba, una al sur, una arriba, la casa número 80, ahí estamos para servirle y el teléfono del asistente siempre es 888-344-27 y tengo otro teléfono que no me lo sé de memoria, la próxima vez lo paso. Ah, qué barbaridad, una al sur del Hotel Colón, una al sur como que vas para Fígaro, el tope Fígaro de Fígaro 1 hacia la 20cita, te ubicaste. Sí, pero es que me está diciendo del Hotel Colón una al sur, una arriba y una al sur, así es, al revés, perdón, perdón el teléfono, una arriba hacia el sur luego, por favor, buscándome. La 20cita a Doñana, a Doñana, a su hija, un gran abrazo. Ahí, es alegrísima esa 20cita. No, esa cuadra, los Chilamatera alegre, por favor. Sigue siendo, sigue siendo. Yo sé que sigue siendo alegre. Sigue siendo. Gracias, doctora, siempre un gusto. A ustedes, nos vemos en 15 días. Vamos a la pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.